Ahora le queremos dar la bienvenida a José Enrique Robles, que nos acompaña desde Siria, específicamente desde la capital Damasco. José Enrique Robles nos va a comentar de inmediato sobre el vuelo inaugural de la aerolínea venezolana Conviasa. Buenos días, José Enrique. Así es, saludos, Trina, amigos de toda Venezuela. Gracias a esta hora por acompañarnos acá en Noticias Globovisión Internacionales. Es un gusto oficializar con ustedes que hemos aterrizado durante la jornada de este miércoles en la capital Siria, Damasco, en el vuelo inaugural de la aerolínea venezolana Conviasa, que ahora va a ofrecer dos veces al mes una conexión directa entre la capital venezolana Caracas y la Siria, Damasco. Estamos en el casco histórico de la ciudad de Damasco, que está marcada por las culturas romana, bizantina y, por supuesto, islámica, que tiene mucho predominio en este país del Medio Oriente, una región apasionante, además marcada por diferentes conflictos, pero no deja de lado su cultura y es lo que estaremos destacando en esta visita a Siria durante estos días por la pantalla de Globovisión. El equipo de Globovisión Sin Fronteras les va a estar llevando detalles, historias interesantes desde este lado del mundo. Así que desde ya los vamos a estar acompañando y agradeciendo siempre su sintonía. Desde primera página, tanto el equipo de internacionales como el de deportes y el cultural va a compartir con ustedes importantes trabajos especiales que vamos a estar desarrollando durante estos días, gracias a la invitación que nos han hecho desde diferentes autoridades, tanto venezolanas como sirias. Así con esto, amigos, les adelanto y regresamos al estudio de Noticias Globovisión en Caracas.